Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Ja ja ja. Bueno empecemos, tras ser eliminado los universos 6 y 2 quedan menos universos que sin duda darán mucho que hablar, con la destrucción de ambos universos, el torneo de poder entra en su recta final. El universo 4 inicia un ataque sorpresa contra el universo 7. ¿Podrá Goku derrotarlos? Suponemos que si ja 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 el capítulo 119 próximo a estrenarse el 10 de diciembre, imposible de esquivar, amenaza sigilosa. El universo 4 comienza ahora un ataque sorpresa contra el universo 7. Muy posiblemente, presenciemos la eliminación de un miembro del equipo. No se menciona de quien puede tratarse, pero lo más revelador aquí es que en este episodio estaría siendo aparición un nuevo personaje. Tal y como lo supusimos, Damon estaría siendo su aparición. En su biografía proporcionada por Toyyan Mation se menciona que este posee la habilidad de volverse invisible y de contrarrestar los ataques de sus adversarios usando la misma técnica. Sin duda será muy interesante ver si Gamizalas, otro personaje que no ha aparecido y que en apariencia es similar a Damon, también hace su debut en la serie. ¿Qué se traerá entre manos el equipo de Kitela? Recordemos que de sus 10 integrantes, 7 ya fueron eliminados y solo quedan de pie Gamon, Shanse y Gamizalas, que pueden parecer inofensivos, pero que seguramente tendrán un papel muy importante en este episodio, tanto, como para eliminar a alguien del universo 7. Espero les haya gustado, no olviden comentar ya que mandaré saludos en mis próximos videos, suscríbanse, denle like, y si quieres saber más del adelanto en la descripción del video hay un link en donde verán más. Bueno hasta la próxima.